¡Oye! Te hablo desde la prisión, Wilson Mannioma, hormona. Muy bien, seguimos en Delevante y nos visitan los amigos. Es para nosotros un placer presentarle a todos nuestros televidentes, digamos que al creador, al precursor de que exista la salsa colombiana, de que exista la música colombiana y que en estos días se vuelva a poner de moda. Pero es un señor que ha trabajado muchísimo y en el estudio recibimos con un fuerte aplauso y con mucha energía al señor Fruco, señor. ¡Un aplauso para él! ¡Qué honor, maestro! ¡Qué honor tenerlo acá! Muchas gracias, Amador. Muy contentos en este programa de Delevante. De Delevante, señor. Sí, señor. Este día, pues, estamos muy contentos, felices de estar con ustedes. Saludar a Daniel, a Adrián y a todo el personal técnico y participar. Entonces, estamos listos acá para los asuntos. Bueno, Mar, nosotros estamos más felices de tenerlo aquí. Como estaba diciendo, Amador, es todo un honor. Y, pues, no, maestro, vamos a hablar de muchas cosas. Pero primero, de este homenaje que se hará el 16 de septiembre al Lloy Arroyo, conmemorando todo su legado artístico y cultural. Entonces, cuéntenme un poquito de eso. Bueno, tenemos la presencia para ese día en una discoteca al norte de la ciudad, muy conocida, donde van a estar participando Luis Felipe González, de La Sirena. Sí, claro. Vamos a ver cómo hace para llevarla. ¿Para cómo hace para llevar La Sirena? Bien. Estará Wilson Manjoma, los Latin Brothers, Yair Romero, el actor que personifica a Lloy Arroyo en la novela, y a Mauricio Castillo. Fruco y sus tesos también estarán allí, haciendo el mejor homenaje al mejor Lloy Arroyo. Bueno, hablemos un poquitico de historia. Vamos a hablar de historia patria, de cómo se crea todo este movimiento, y por qué Medellín, y por qué Barranquilla, y por qué esas ciudades fueron tan importantes para el crecimiento de la música tropical en nuestro país. Bueno, primeramente, esto es un paso evolutivo de la música que se dio, y así como los gringos tuvieron su liberación, Duke Ellington con Basie, nosotros en Colombia tuvimos la liberación de las armonías, de las canciones, y entonces con una fuerza heterogénea, porque de distintas partes del país vinieron a participar. Fueron nutriendo todo, ¿no? Fueron nutriendo todo. Y Medellín participó porque fue la capital fonoindustrial, allí estaban las empresas de discos, y es un ambiente muy proficio para generar grabaciones con éxito por la acústica, por el medio ambiente. Barranquilla, por su estado de crítico, que ellos son muy conocedores de los ritmos, y precisamente como buenos costeños, califican a los buenos y descalifican a los malos. Maravilloso, porque ahora mismo estamos viendo una historia, pues que es la historia en televisión, ¿qué tanto se asemeja a la realidad en cuanto a la música? Bueno, en cuanto a la música, todo. Pero en cuanto a otros asuntos, pues está la creatividad libretista, que se pone a volar y escribe ciertos parlamentos e historias que son de su creatividad en ficción. Pero a usted lo están sacando bien, ¿no? No, no, yo por el momento voy bien librado, tengo una esposa, Lucas, perdóname, muy linda. Un poquito malgeniada la esposa, ¿no? Sí, pero muy linda, uno le puede perdonar todo a esa belleza de mujer. ¿Y en la vida real era así de marginada? Cuando hablamos de la telenovela, el que sabe es Lucas. Pero en el caso mío, tenía una señora con mucho criterio, que era la que llevaba también las riendas de manejo de la orquesta, porque había que poner mucha disciplina y seriedad. Y usted es un tipo muy juicioso toda la vida, ¿no? Sí, señor, ya tengo mis 60 y... ¿Pero en dónde? ¿Por dónde, por Dios? En la punta del pie. Yo creo que por allá. Fruco, hablemos precisamente de esa telenovela, porque me imagino que le trajo muchísimos recuerdos. Cuando empieza la emisión y empieza todo el desarrollo de su personaje, ¿qué aspecto recuerda ya de su vida, no tanto de la telenovela, sino de su vida cuando la ve ahí retratada en la telenovela? ¿Qué aspecto recuerda? Bueno, yo como fui, ya tengo 47 años tocando, entonces recuerdo que inicié con los corraleros de Mahahual. Manzana dulce fue la que le dio Eva Dan, la que le dio Eva Dan, y Eva dio. Entonces... ¿Qué? Eva dio. Ah. Efectivamente, sí le dio la mano. Ah, sí. Ah, ok. Sí, entonces, estando en esa época, pudimos sacar mucho... Oiga, qué bonito. Exacto. Sí, sí, claro. Esa orquesta compitió con las mejores en toda América y fuimos muy temprano a Nueva York a conocer a Willy Colón, a Ricardo Rae y el maestro Tito Fuente. Y de ahí, al estar observando a todos estos personajes y esa música tan linda, decidimos pedir una autorización para hacer fruco experimental. Wow. Fruco y sus textos, el primer LPE en esa época se llamó Tesura. Y vendrían argumentos y cantantes, Piper Pimienta nos cantó el primer éxito, que se llamó A la Memoria del Muerto. A la memoria. Sí, y la salsa colombiana entonces fue tomando... Otro aspecto, ¿no? Sí, sí. Porque la salsa que se hacía en Nueva York era muy buena, pero era diferente, o sea, la salsa colombiana tiene ese aditamento especial. Y además, nos debemos de felicitar porque los colombianos tenemos ocho zonas musicales, entre ellas el vallenato, la música llanera, la música vernácula, que son los pasillos, las marinas y todo eso. La popular. La popular, que es para los adoloridos y todo eso. El despecho. El despecho, la música indígena, la música del Pacífico, la música de la Costa Norte y hasta el reggae que viene de San Andrés. Exactamente. Bueno, hablando precisamente de todos esos recuerdos, ¿cómo enfrenta usted la partida del joe? Porque se especulan muchas cosas y se dicen muchas vainas, que esto, que lo otro, que de pronto él estaba muy retirado de sus amigos, que no se le permitía hablar, por ejemplo, con ustedes. Y pues aquí podemos hablar de todo. Entonces, Truco, cuénteme un poquito de eso. Bueno, yo voy a hablar sobre la parte jurisprudencial. Sí, señor. A mí no me dejaban comunicarme con él porque la esposa no quería que nadie se comunicara con él. Sí, es que tuvimos ese conocimiento, precisamente lo reseñamos aquí en el programa Truco y en este momento que está usted aquí con nosotros, entonces nos gustaría que nos contara un poquito de eso. Sí, ocurre que son manejos que se dan en el entorno y son culturas que se fabrican y que hay que sacar también una nueva cultura para que el artista no vaya a ser interdicto. O sea, que él es el que produce y después no recibe. O sea, que trabaja y no recibe un peso. Eso, entonces hay que cambiar esa cultura. Y que el artista también haga sus finanzas básicas y guarde su dinero para que cuando tenga deseos de gastárselo en Y o X proyecto, estén a disposición para ir al banco y sacarlo. ¡Gracias!